Poeta británico. La muerte de su padre y su humilde procedencia le llevaron a trabajar como practicante en casa de un cirujano, para ingresar más tarde como estudiante externo en el Guise Hospital de Londres, 1815. Su afición a la lectura le descubrió el mundo de la poesía, en la que se inició bajo la influencia de Edmund Spencer. En casa de su amigo Leigunt, crítico y poeta, conoció a Perky Seyay, con quien trabó amistad. Publicó su primer volumen de poemas en 1817 y, a pesar de su escaso éxito, decidió abandonar la cirugía para dedicarse solo a la literatura. Al año siguiente apareció en Dimion, 1818, que fue mal recibida por la crítica. A su regreso a Londres, tras una temporada en la zona de los lagos y el oeste de Escocia, asistió a la muerte de su hermano, aquejado de tuberculosis, lo que le afectó profundamente. El propio Keats sufría la misma enfermedad, tras mudarse a casa de su amigo Charles Armitage Brown, en Amsterdam, se enamoró de la hija de un vecino, Fanny Browne, quien le inspiró la mayoría de sus poemas, recogidos en el volumen Lamia, Isabella, La víspera de Santa Inés y otros poemas, 1820, que incluía sus mejores poemas, El inacabado Hiperión, sobre la mitología griega, y sobre todo su célebre serie de odas, Oda a un rí señor, Oda a una urna griega. Su estado de salud se deterioró, por lo cual decidió embarcar con su amigo Severnace a Nápoles, en lo que parecía la última posibilidad del poeta para sanar, aunque murió unos meses más tarde. Pese a tratarse del bate más joven de los grandes románticos británicos, es uno de los líricos más importantes en lengua inglesa. En 1848 aparecieron sus cartas y su diario, que completan una obra de excepcional pureza expresiva y admirable dominio poético en su aspiración por alcanzar la belleza absoluta.